Vecinos ruidosos. En una casita situada junto a la estación del ferrocarril vivía un hombre muy desdichado y se sentía desgraciado porque su casa estaba justo pared por medio, por un lado con la de un mecánico de motos y por el otro con la de una maestra de música. Cada mañana el hombre se despertaba con los martillazos, golpes y rugidos de los motores del taller del mecánico. Parecía que el ruido iba a demoler su casa. Después llegaban los alumnos de la maestra de música y comenzaba el chirriar de violines, el atronar de un piano, los alaridos de las trompetas o el quejido ensordecedor de una flauta desafinada. Parecía que el extraño concierto iba a destrozar todos los cristales de la casa. El hombre que vivía entre estos dos ruidosos vecinos ya lo había probado todo. Tapones para los oídos, orijeras, meter la cabeza bajo la almohada, incluso una vez se encerró en el armario. Pero los motores seguían ruciendo y la música seguía chirriando hasta que pensó que le iba a estallar la cabeza. ¡Esto no puede seguir así! Decidió una mañana. Pero como no podía oír ni lo que pensaba, tuvo que decirlo a voz en grito. ¡Esto no puede seguir así! Fue a casa de su vecino el mecánico y le ofreció dinero en cantidad a cambio de que vendiera su casa y se mudara. Lo que usted mande, jefe, dijo el mecánico, que en su vida había visto tanto dinero junto. Mañana mismo me mudo. Después, el hombre fue a casa de su otra vecina, la maestra de música, y le ofreció todo el dinero que le quedaba para que vendiera su casa y se mudara. ¡Pero cómo no! ¡Por supuesto, querido vecino! Le contestó la maestra, que tampoco había tenido nunca tanto dinero. ¡Me mudo mañana mismo! Así, el hombre que vivía en medio se fue contento a su casa y se encerró en el armario con sus tapones en los oídos y una almohada en la cabeza por última vez. No entendía cómo no se le había ocurrido antes esta solución. Al día siguiente, seguía tan contento que hasta fue a casa de la maestra a ayudarla a empaquetar sus cosas. Espero que haya encontrado un bonito lugar para vivir, le dijo mientras la ayudaba a bajar el piano por las escaleras. ¡Oh, sí, gracias! Realmente tuve mucha suerte. Resulta que el mecánico de motos que vive al otro lado de usted también deseaba mudarse, no sé por qué. Así que yo me voy a vivir a su casa y él se queda con la mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!